Una de las principales causantes de alergia respiratoria, estos mal denominados catarros muchas veces, esta rinitis, congestión nasal o esta conjuntivitis, los ácaros, estos bichitos microscópicos que vienen al polvo, cuando decimos alergia al polvo, quiere decir alergia a los ácaros, están en todos nuestros colchones, en todas nuestras almohadas, en este cambio de ropa que hacemos, en nuestros sofás, en las mantas, ¿qué hace? Más horas dentro de un domicilio, más exposición a ácaros. Y normalmente, dentro de nuestro domicilio, la gran mayoría de nosotros vamos sin mascarillas. Por lo tanto, los pacientes acarinos, los alérgicos a los ácaros, lo que nos encontramos es a la inversa de lo que está pasando con los pacientes con alergia a los polines, que están teniendo un año especialmente duro, porque están más expuestos a aquello que les da la alergia respiratoria, y lo que decíamos antes, una regla de tres, a mayor cantidad, a mayor intensidad de exposición, más síntomas. Por lo tanto, como decía Rosa, una de cal y otra de arena.